...de 10 para calentar a la nueva división de River, a Pablo Logea. Pero para hablar no solo del preseco más de la historia de este enfrentamiento, tenemos a Marcelo Incandela con dos protagonistas centrales del partido de esta noche. Es que pasaron 10 años para que se vuelvan a encontrar una final. River y Luján en 1986 en el Parque Sarmiento jugaron una final polémica que ganó River 22 a 20 y se suspendió cuando faltaban 8 minutos. Seguramente Guillermo Cazón hoy será distinta a la historia. Será distinta pero yo creo que va a tener el mismo final. Para mí eso es importante y hoy el equipo viene totalmente convencido que va a terminar, no el mismo final, el final que terminó mal, con disturbios, pero logrando un título. ¿Te referís que van a ser campeones sin ninguna duda? Esa es la mentalidad de todos los jugadores de River. Así vamos a entrar a la cancha y adentro de la cancha vamos a tener un equipo que es muy respetado y va a ser muy duro. Tanto ellos como nosotros venimos a buscar lo mismo. Así que, bueno, va a ganar el que mejora las cosas dentro de la cancha. Seguramente Eduardo Peruchera no piensa lo mismo, seguramente vas a decir que Luján va a ser el campeón. Bueno, apostamos todos a salir campeones. Bueno, creo que sería lo mejor coronarlo con otro triunfo. ¿Qué opinás de River? River es un equipo que viene creciendo mucho, que se reforzó con dos jugadores muy importantes y que lo respetamos, pero no pensamos en el rival sino en nosotros, en estar bien nosotros y sabemos que vamos a ganar si estamos bien nosotros. Mucha suerte Eduardo, mucha suerte Guillermo. Bueno, muchas gracias. Entre los dos queda el dato de que Guillermo Cazón es el padrino en INEF de Eduardo Peruchena, además son amigos. Y podíamos apreciar bien en el discurso de ambos la diferencia, ¿no? La tranquilidad de Peruchena, dada tal vez por la madurez del jugador acostumbrado a los títulos y el hambre, las ganas de que más allá de la veteranía de Cazón, lleva y representa a todo el equipo de River. Y de paso explicamos un poco eso que dijo Marcelo Incandela, lo del padrino. Para los que no conocen, los profesores de Educación Física, cuando son alumnos de instituto, en primer año, eligen un alumno de segundo año como padrino, el cual va a ayudar, lo va a guiar en la carrera permanentemente de tal forma de justificar precisamente ese padrinazgo. De ahí la nota de color diciendo lo que dijo recién Marcelo Incandela. La gente de Luján haciendo los últimos aprestos. Ahí vemos a Rodolfo Iunca, saca número 9. Ahora a Eduardo Gallardo juntando a los jugadores de River, tal vez en las últimas indicaciones, lo que serán las últimas indicaciones para este partido final en el que River arriba con gran expectativa y, ¿por qué no?, con algo de nervio, ¿no? Un River muy concentrado, muy metido en la cosa. Un River que a las 6 de la tarde ya estaba en el estadio, ya estaba muy metido, ya la charla había sido dada, por lo tanto River tiene muy preparadito el partido de hoy. Y con la bandera de Luján de fondo, Marcelo Incandela y la formación de River Plate. River para enfrentar a Luján, formará con el número 12 Fioravanti, el 3 para Fernández, el 5 para Luchini, el 6 para Pablo G, el 7 para Diego Salaberry, el 8 Sebastián Belincki, el 9 Walter Gallardo, el número 14 para Pablo Esnitoski, el técnico es el señor Eduardo Gallardo. La pareja arbitral estará integrada por Roberto Frumento y Patricia Malik, por el momento vemos solo a Roberto Frumento en el campo de juego, que está con el silbato llamando, no a su compañera, que ahora sí la vemos, no en pantalla, pero está en el campo de juego, pero sí a los jugadores y ya para ir conociendo cómo forma el equipo de Carlos Pitaro, Marcelo Incandela nos da la formación de nuestra señora de Luján. Y Luján lo hará con Leonardo Pisani, Martín Vizcovich, Rodolfo Jung, Cristian Canzoniero, arquero, Gonzalo Vizcovich, Gabriel Canzoniero, el otro arquero de Luján, Diego Cortés, Enrique Casamajú, Cristian Platti, Juan Jung y Javier Bazán, el técnico es Carlos Pitaro. Ahora sí, todo prácticamente dispuesto, vemos a Pablo Gea conversando con la jueza internacional, Patricia Malik, ya llegó Ariel Petrini, por lo tanto completa la plantilla de nuestra señora de Luján. Ahí vemos a Carlos Pitaro dando las últimas indicaciones, los últimos consejos para sus dirigidos, en instantes no más, Luján y River entrarán al campo de juego para comenzar a vivir las alternativas de esta gran final del torneo de apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Con Luján que nuevamente estrena ropa, siempre de estreno Luján. Y con ese recibimiento de su público, hace su ingreso River Plate. Los saludos de rigor con los jueces. Ahora encabezado por el chino Petrini, entra al campo de juego nuestra señora de Luján. Uno no puede saber cómo será la final, no, pero no le va a faltar emotividad me parece. Mucho ambiente, mucho clima en el Senar para una final después de 10 años. Hacía rato que no teníamos ese clima, Marcelo. Sin duda, muchísimo tiempo. Me parece que la última final con este clima fue la que protagonizaron Luján y Argentinos. Sí, señor. Las tres finales. Así es. ¿Por qué torneo, Dani? José María Muñoz. José María Muñoz. Ese fue, me parece, el más lleno hubo, me parece. Sí, sí, puede ser. Yo pienso que la tercer final de este partido fue impresionante. La dos tribunaciones. El sorteo, Roberto Furmento con Maxi Fioravanti y el chino Petrini, capitanes de ambos equipos. Y te comento, Marcelo, que sigue entrando público. Pienso que va a estar colmada la capacidad del Estadio del Senar. Ojalá que el próximo jueves se repita otra nueva final. Esta vez, final de Primera División, Ferrocarril Oeste, Sedalo. También, en la teoría, equipo de mucho público. Cristian Cansoñero será el arquero titular en el equipo que dirige Carlos Pítaro, Diego Cortés, el chino Petrini. Adrián Pizani, Rodolfo Jung y los hermanos Martín y Gonzalo Vizcovich en el 7 titular del equipo de Constituyentes y General Paz. Del otro lado, Maxi Fioravanti, Diego Salaberry, Pablo Ojea, Damián Fernández, Pablo Znitowski, Sebastián Belinki y Walter Gallardo. Los jugadores conversando con la jueza cerca del balón. ¿Hay algún problema con la pelota, Marcelo? Te lo voy a confirmar en un ratito nomás. Sí, la van a cambiar, están por cambiar la pelota. Están probando a ver cuál es la mejor. La cambiaron. Pizani, que parece haber elegido ya el balón con que va a comenzar este partido. Acá viene el circulador y goleador del equipo de Nuestra Señora de Luján, que será aparentemente el encargado de poner en movimiento la pelota en esta final de la Copa Municipalidad de Quilmes, representativa del torneo Apertura. Ahora sí, Pizani para Rodolfo Jung, Luján, y el primer ataque de este partido. Jung que juega para el Chino Petrini. Otra vez la pelota al central. Comenzando a moverse, Luján. En el ataque con Gonzalo, ahora con Martín Vizcovich. Jung que la deja para el Chino Petrini. La pelota que vuelve para Martín va a entrar por la calle izquierda. Le cometen la falta y Roberto Frumento cobra el primer penal para Luján. Y la gente de River con una marca a presión, cada uno con su oponente directo, dan el paso al frente, consigue estafar la marca y el primer penal. Primera infracción de River, primer penal para Luján, por supuesto, Adrián Pizani. Va Pizani frente a Fioravanti. Abajo con la pierna derecha llega Maxi Fioravanti, lo festeja con su gente, el partido sigue 0 a 0. Y el que la otra noche decíamos no erra nunca, el que nunca repite el sistema de penal, esta vez falla ante la gran contención de Maxi Fioravanti. El arquero de River que en el partido anterior, en la semifinal, tuviera una gran actuación, queriendo repetir aquella historia para llevar a su equipo a lograr un título después de mucho tiempo. En ataque está Matías Luchini, reemplazando a quien juega en defensa, a Damián Fernández, ahora Pablo Snitowski y la pelota sale a tomarlo con falta Vizcovich. Intentaba combinar Snitowski con Gallardo, la infracción que cobra Frumento es tiro libre para River. Y la gente de Luján muy atenta, tratando de evitar que Roña Snitowski pueda progresar en el ataque. Ya sacó Gallardo para Pablo Ojea, el pase que va para Belinki, con tranquilidad River tomando posiciones de ataque. La Snitowski que trata de progresar por el fondo, el pase para Salaverri, la pelota que va para Pablo Ojea, otra infracción ahora en perjuicio del mendocino, armador central de River. Un datito importante, la mamá de Pablo Ojea viajó desde Mendoza a ver a su hijo. Hay una bandera que dice, Mendoza es de River. Ojea para Belinki, Luchini otra vez Sebastián Belinki, repite la formación inicial de siempre, Eduardo Gallardo, la que tantos resultados le diera el lanzamiento, que se va sobre el travesaño, ahora Gabriel Canzoniero saca la pelota para Plati, cruzándola a Jung para el chino Petrini. Luján y un nuevo ataque. Hoy Luján con camiseta azul, frente a la tradicional de la banda roja de River, la llegada de Rodolfo Jung, el gol y el festejo, la apertura del marcador para Luján, que gana 1 a 0. Y sorprende a Jung, cuando todos creían que estaba llamando al cruce, saca el tiro de cadera por el costado del defensor de Pablo Snitowski, y sorprende por completo a Maxi Firmanti. Llegó el primer gol del partido para Rodolfo Jung, camiseta número 9 de Luján. Lo había prometido, ¿no? Hoy vuelve el manteca, decía Rodolfo. Tratando de poner su cuota goleadora en esta final, Snitowski y el balón juega para Ojea, ahora para Belinki, busca el chiche desde la derecha. Trataba de combinar la pelota que casi se le escapa a Ojea, pero la recupera Snitowski, River sigue en poder del balón. Ahora la tiene Salaberry ante la marca de Cortés, se le escapa, la recupera el chino Petri, y el contraataque de Luján se viene a toda carrera por la calle derecha. El jugador número 8 de Luján la tiene Platy, encara como una topadora el Tano. Parecía infracción, no fue, sí señores. Tiro libre para Luján desde la línea de 9 metros. Y muy atenta la gente de Luján para contragolpear. Quiere solucionar el resultado del partido en forma rápida. Ya sacó Pisani para Martín Vizcovich. Ahora tiene la pelota en la derecha el chino Petrini, Cortés que juega para Petrini. Rodolfo Junque pide más movimiento de pelota a sus compañeros, ahí la tiene precisamente Junque. Se viene el chino, buscaba la finta, el lanzamiento a la carrera de Rodolfo Junque, se va sobre el travesaño, la trae el chiche Belinki, la pelota que se le escapa. Muchas imprecisiones en los jugadores de River, se les patina la pelota, ahí va para Luchini, recibe y de Caño la pelota para definir y poner el partido igualado. El gol de Luchini para River que ahora empata uno a uno. Y a partir de la imprecisión le sirvió a River para sorprender. Recibe este hombre solo que había circulado y le pone la pelota con pique convirtiendo el gol. La asistencia de Walter Gallardo, ahora el primer gol de River lo hizo Hernán Luchini y el partido está uno a uno. Y moviéndose como queriendo estar listo para entrar el jugador Molteni, arquero suplente de River Plate. Acá se viene Rodolfo Junque jugando para Martín Vizcovich, ahora lo tiene el chino Petrini. Abriendo a la derecha entra Solito, Diego Cortés tapa bien, Maxi, Fioravanti, la saca el Roñas Mitowski para el chiche Belinki, se viene con River en el contraataque, la pelota larga, muy larga para Walter Gallardo, se va por el fondo, repone Luján. Y mientras Maxi responde de esta forma, River va a tener posibilidades. Acá tenemos la acción, tiro rectificado, tiro con caída, contiene muy bien el arquero de River Plate. 25 minutos, 5 segundos le quedan a este primer tiempo, uno para River, uno para Luján que tiene la pelota y se viene por un nuevo ataque, comandado por el chino Petrini, el paso que va para Rodolfo Junque. Se acerca Martín Vizcovich, ahora busca la entrada por el armado izquierdo, entra y define, no lo pueden parar a Vizcovich, dedica el gol a la tribuna, es el segundo de Luján que gana 2 a 1. Y a pesar de tener ese hombre adelantado, River Plate, que es Pablo Ojea, se le va muy bien por el lado débil, Martín Vizcovich, y define ante la salida del arquero. Un nuevo cambio de pelota, después del segundo gol de Luján, el primero de Martín Vizcovich. Se viene River por el empate, 2 a 1, está ganando Luján, 24 a 25, le quedan al primer tiempo, mueve Belinki la pelota para Ojea, ahora para Znaitovsky. El Roña otra vez atrás para Pablo Ojea, en cara al chiche Belinki, buscaba la finta, era para amagar y buscar la entrada de este señor, palo y casi, casi, el empate de River, la pelota que se pierde, tiene que reponer Luján, ya lo hace, se viene el Tano Platti con el balón, la deja de faja atrás para Rodolfo Junque, se va a sentar, va a dejarle lugar a Adrián Pizani, que va a jugar en el ataque de Luján. Y cuidado con Pizani, porque con esa marca de River Plate, saliendo a tomar a los tiradores, va a tener más espacio, y va a poder recibir. Otra vez de Vizcovich para Junque, se viene hacia la derecha Rodolfo, había cruzado con el chino Petrín, la pelota para Martín, que se viene por el centro, trata de definir Pizani, con caída define muy bien, al palo derecho de Maxi Fioravanti, que caía para tratar de tapar, 3 para Luján, 1 para River. Y era precisamente lo que estaba diciendo, la movilidad de Luján, iba a permitir que este señor, con tiros de caída, definiese ante la salida del arquero, perfecta la asistencia, mucho mejor aún la definición. Ahora sí, la primera asistencia de Martín Vizcovich, y el primer gol de Adrián Pizani. La sonrisa de Pizani, en el banco de Luján, su equipo gana 3 a 1, 23 a 14, le quedan a la primera etapa, mueve Pablo Gea, para Pablo Znitowski, se viene ahora, el equipo millonario, por un ataque, muchas imprecisiones, mucho nervio en River, le está costando tal vez, al equipo que dirige Eduardo Gallardo, superar el miedo escénico, de estar en una final, después de tanto tiempo, ¿no? Está jugando contra Luján, está jugando contra el equipo, que ha ganado todo, está jugando con el equipo, que hoy, domina el handball nacional. Cristian Cansoñero, hablando con Diego Cortés, alguna indicación para su compañero, Rodolfo Jung, que llama a Vizcovich, que llama a Pizani, se viene un movimiento, en el ataque de Luján, 3 a 1, está ganando el equipo, que dirige Carlos Pítaro, ahí va de Martín Vizcovich, para Rodolfo Jung, la pelota, otra vez Luján en el ataque, ahora encara Rodolfo, a buscar su lanzamiento, la pelota que pique, y se va cerca, del palo izquierdo de Maxi Fioravanti, que se apura, quiere sacar el contraataque, para River, tropezaba con la red Maxi, ahora Pablo Ojea, comandando el ataque de River Plate, Salaborri para Znitowski, Ojea para Belinki, el chiche que algo le dice al Mendozino, ahí vuelve la pelota hacia la derecha, Luchini otra vez para el chiche Belinki, la pelota de pique, para tratar de combinar con Ojea, que era frenado con infracción, por Martín Vizcovich. Muy atenta la gente de Luján, cierra todos los espacios, no le permiten superar al oponente. De Ojea para Gallardo, ahora Belinki, tenía que combinar con Luchini, lo tenía solito en la derecha, prefirió la personal, se cae, a Belinki le cometían infracción, y hay amarilla, ¿para quién Marcelo? Para el número 9, Rodolfo Jung, la cuarta infracción de Luján. Y esta es la que tiene que intentar el chiche Belinki, tratar de irse entre 1 y 2, de tal forma de juntar a dos oponentes, o progresa él, o queda Damián Fernández solo en la punta. 3 para Luján, 1 para River, 21-21, le quedan a esta primera etapa, mueve la pelota Pablo Znitowski, que se viene por el ataque, la pelota para Pablo Ojea, el lanzamiento con pique ante la salida de Platy, le cometía infracciones, tiro libre para River. Y River no baja los brazos, quiere acercarse en el tablero, intenta progresar en el ataque, responde muy bien nuestra señora de Luján. Ahora sí, la quinta infracción de Luján. Luchini que jugaba para Belinki, ahora la pelota está en la izquierda, la tiene Diego Salaberry, que va a encarar la marca de Cortés, no, prefiere jugar para Pablo Znitowski, siguen patinando los jugadores de River, habrá que solucionar ese problema, el pase que va para Gallardo, el lanzamiento que pega, que contiene muy bien Cristian Canzoniero, ahora tropieza el arquero cuando intentaba sacar el contraataque. Y Walter Gallardo reclamaba el penal, a mí me quedó la duda, no sé qué vieron ustedes, pero tengo la sensación de que lo tocan al momento de tirar. A ver. Me parece que no. Me parece que no. Ahora en esta toma. Tres para Luján, uno para River, el equipo de Carlos Pítaro con tranquilidad, toma posiciones ante un nuevo ataque, entrando en los primeros 10 minutos de juego de esta final, Jung que da la pelota a la derecha para Cortés, otra vez para Jung, el pase para Vizcovich, ahora el chino Petrini se ha venido a la izquierda, combina con Gonzalo Vizcovich que busca el lanzamiento, furibundo remate, gol y festejo de Gonzalo, la pelota que va al primer palo, no puede Fioravanti, 4 a 1, gana Luján. Y correcto lo que hace Gonzalo Vizcovich, Daddy Gallardo le había puesto un cambio diferente en la marca, lo había puesto a Salaberry encima de él, se desdobla, Vizcovich se convierte en jugador de primera línea y tiene un brazo terrible. Ahora son 3 los goles que separan a Luján de River, que se viene por el descuento, Belinki para Ojea, ahora para Znitowski, no hace la personal muy bien, lo tocaban a la pasada, eso es al menos lo que ha visto Roberto Frumento, por eso es penal, estiro desde 7 metros para River. Y muy bueno, todo el amague de Pablo Ojea, lo llama Ronja Znitowski, todo el mundo le cree, sigue él en posesión del balón, los jueces dicen que lo tocan y va al penal. Sexta infracción de Luján, primer penal para River. Valchiche Belinki, sin amagues, sin lujos la pelota, a dormir al fondo del arco de Cristian Canzoniero, descuenta River que ahora pierde 4 a 2. Y el primer penal, ese, el más difícil, no duda el Chiriche, no hay amague, le tira al paralelo del arquero y convierte. Y de penal, debutó en la red Sebastián Belinki. 19 minutos, 5 segundos le quedan a esta primera, etapa 4 para Luján, que tiene el balón, 2 para River, se viene el Chino Petrini, busca la amaga y la finta, el pase que va para Pisani, cerraban a tiempo Damián Fernández y el Roña Znitowski, pero cometían infracción. Y así, de esa forma, tiene que marcar River, no le puede dar espacio a este señor, si no, seguramente se va a convertir en el goleador del torneo. Ahora mueve la pelota Luján, de derecha a izquierda, la pelota va a parar a manos de Rodolfo Jung, cruza con el Chino Petrini, el pase para Martín Vizkovich, el lanzamiento, muy parado, Pioravanti va hacia atrás, no llega a tapar, 5 para Luján, que amplía diferencias, 2 para River. Y ahora dudó la defensa de River, entre salir o no, y esas dudas, se pagan, tiro cruzado, nada menos que el Olimpia de Plata, si lo dejan libre, es un suicidio. Primera asistencia de Petrini, segundo gol de Martín Vizkovich. Mueve Luchini para Belinque, el pase para Ojea, el mendocino que viene hacia la izquierda, jugando con Anitoki, salía a tomar lo cortés, busca la entrada a Salaberry, intenta por arriba a Salaberry, la pelota que se va, cruza todo el arco, se pierde por el fondo, ya saca Canzoniero, ahora la tiene Jung, el pase para Vizkovich, juega largo a la derecha, para el Chino Petrini, busca la entrada de la personal, lanzamiento que se escurre, entre las manos de Maxi, Fioravanti, 4 goles de luz para Luján, que está ganando 6 a 2. Y River se equivoca, River juega muy rápido en el ataque, y este señor lo aprovecha, a partir del contragolpe, a partir del 1 contra 1, supera en salto a su oponente directo, palo cruzado y golazo. Sintiendo la presión River de esta final, 6 a 2 el tanteador, no es el mismo River que hemos visto en anteriores presentaciones, ni en defensa ni en ataque. Así es, le está pesando el partido, hay diferencia de potencia con los otros rivales que seguramente ha tenido River en esa racha victoriosa. Es Nitovki que juega para Pablo Ojea, no encuentra el hueco del mendocino y prefiere volver hacia atrás e iniciar nuevamente el ataque. Ojea para Belinki, el pase para Luchini, otra vez para el Chiche, atrás para Ojea, otra vez para Nitovki, va a buscar el roño en la combinación con Walter Gallardo, sí, define abajo, otra vez por la misma calle por la que había definido Luchini, también por entrepierna de Cristian Canzoniero, 6 a 3, descuenta River. Y esta es la que tiene que hacer River mover el balón, buscar desplazamientos ofensivos de tal forma de que Walter Gallardo pueda recibir y con tiro con caída convierte. Asistencia y gol, la primera de Nitovki, el primer gol para el número 9 de River, Walter Gallardo. 6 entonces para Luján que tiene la pelota, 3 para River, 16-35 para terminar esta primera etapa, mueve Rodolfo Jung, combina con el chino Petrini, circula y ocupa una posición en el círculo el jugador Diego Cortés, la pelota que se va con el lanzamiento, se apresura Fioravanti para sacar el contraataque. El tercer lanzamiento fallido de Rodolfo Jung, la tercera atajada de Maximiliano Fioravanti. Y ahora toma el centro el Chiche Belinki, otra vez la pelota para Walter Gallardo, esta vez gana el duelo Cristian Canzoniero. se repite la acción ofensiva, muy buena nuevamente la asistencia de Pablo Nitovki, antes Walter Gallardo había buscado abajo con éxito, ahora intentó el cambio, acertó el arquero. Y ahora el segundo lanzamiento fallido de Walter Gallardo, la tercera atajada de Cristian Canzoniero. Y preocupante ese sector de la defensa de Luján, es la cuarta vez que un jugador de River llega a posición de gol desde ese sector. Salen dos hombres a tomarlo a Pablo Nitovki, por lo tanto ahí donde queda suelto, libre, Walter Gallardo. Busca la entrada Martín Vizkovich, también por ese sector consigue goles Luján, el armado izquierdo es la clave de ambos equipos, define Martín, pone a su equipo cuatro arriba, siete a tres. Perdón Germán, evidentemente tiene que cambiar la marca River Plate, no le encuentran la vuelta a Martín Vizkovich, yendo por el débil convierte, yendo por el fuerte también, hay que tirarle hombre, cuidado, si no se le va Luján en el resultado y es inalcanzable. Siete a tres el tanteador en favor de nuestra señora de Luján, quince minutos de juego de esta primera etapa, mueve Pablo Ojea, juega para Pablo Nitovsky, la pelota otra vez al medio para el mendocino, se viene el chiche Belinqui, tiró el fly para Salaberry, un golazo de River, Belinqui quiere poner en carrera a su equipo, dice aquí estoy yo, acá está River, siete a cuatro, el tanteador descuenta el equipo de Gallardo. y este caladurismo, esto es decir, no me duele el partido, todavía estoy vivo, falta mucho para el final, desde el chiche Salaberry al golazo de fly de Diego Salaberry. La asistencia de Sebastián Belinqui, el golazo de Diego Salaberry, ahora gana Luján, siete a cuatro. Se viene Luján, ahora con el chino Petrini, otro lanzamiento a pie firme, ahora desde el centro, la defensa de River, sigue haciendo agua, Fioravanti no puede con los embates de Luján, ocho a cuatro. Y Luján le devuelve gol por gol, ahora con un tiro así, a pie firme, sorprendiendo, no lo esperaban al chino Petrini, no llega Damián Fernández al blocaje defensivo. Catorce minutos, diez segundos le quedan a esta primera etapa, ocho para Luján, cuatro para River, no lo deja acercarse en el tanteador, el equipo de Peter o River Plate, mueve la pelota, ojea para Belinqui, ahora Luchini, otra vez Belinqui, juega atrás para Ojea, circulando ahora Luchini tratando de abrir huecos y va a recibir otra vez en el arma de izquierdo un manotazo oportuno del chino Petrini aunque con infracción. Parece que te escuchó la gente de Luján, Germán, ahora sí, más atento, cerrando ese sector de la defensa. El lanzamiento de Nitojki que pedía tiro desde la esquina, aparentemente, o para Roberto Frumento, no ha pegado ningún jugador de Luján, por eso tiene que reponer el equipo de Constituyentes y General Paz desde el fondo. Carlos Pítaro que da indicaciones, que habla con Platy, el jugador que entra en defensa para reemplazar a Adrián Pizani. Seguramente tratando de corregir esas fallas que venimos notando nosotros precisamente por ese sector, tratando de pedirle al Tano Platy que haga mover más a la defensa. Mueve Luján el balón y la pelota que va a manos de Rodolfo Junck en cara hacia la derecha, deja para Diego Cortés, ahora para el chino Petrini caía a Junck, la pelota la tiene Vizcovich, intenta progresar ante la marca de Ojea, pero que el Mendocino lo frena con falta. Y ahora la quinta infracción de River. Y que lo que te decía Marcelo, sigue entrando público. Otra vez Vizcovich, ahora se eleva y saca el lanzamiento, vuela Fioravanti, llegaba a tocar la pelota. Por lo pronto hay tarjeta amarilla para un defensor de River. Para el número 14, Pablo Znitovich. Junck que vuelve desde el banco tras recibir indicaciones de su técnico. Ahí va la pelota para Martín Vizcovich. Las indicaciones del central para sus armadores. Se viene un movimiento en Luján, vamos a ver con qué se despacha. El equipo de Carlos Pítaro, la pelota de Cortés para el chino Petrini. Se viene otra vez el cruce y la cortina, busca la entrada a Junck por la izquierda. La pelota que pega en el palo y se mete pese a la estirada de Fioravanti. Luján cada vez que sale con alguna jugada termina perforando la defensa de River. Y muy buena la aplicación de la ley de ventaja por parte de los jueces. Fue clarísima la inflación de Pablo Nitovich. Pudo tirar Junck como convierte los jueces que dan el pase. Segundo gol de Rodolfo Junck quien tiene el 40% de efectividad. Dos goles, cinco lanzamientos. Nueve para Luján, cuatro para River. 11 minutos 43 segundos para terminar esta primera etapa. Belinki que juega para Pablo Ojea. La pelota para Pablo Nitovich. Salaberry que sale a apoyar. Ahora circule y busca posición. En la línea de seis metros el jugador de River. Ojea y el balón. No consigue penetrar la gente de River. Ahora viene Nitovich. Lo tocaba de atrás Rodolfo Junck. La infracción es para River. Está muy metida, está muy atenta en defensa la gente de nuestra señal de Luján. Acá tenemos la anterior. Ese es el empujón. Hay apoyo. Una perlita de nuestro director. Hay apoyo y lanzamiento. Por lo tanto error de los jueces. La conversión de Luján que está ganando 9-4. Casi 20 minutos de juego de esta primera etapa se viene Nitovich y con el balón lo deja para Pablo Gea sin mover el banco para nada. Eduardo Gallardo están los mismos siete salvo el cambio de defensa ataque de Damián Fernández por Luchini. Ahora se viene Belinck y la deja para Nitovich y buscaba el lanzamiento la contención de Cristian Canzoniero. Y se levanta en el cruce se levanta en el tiro suspendido Pablo Nitovich pero muy atento Cristian Canzoniero saca esa pelota afuera. Quinta atajada de Cristian Canzoniero el tercer lanzamiento fallido de Pablo Nitovich. Tengo la sensación que hoy está actuando mucho más en el ataque Pablo Nitovich que en los otros partidos que hemos televisado a River Plate. 9-4 el tanteador 10-34 para el final de esta primera etapa mueve Martín Vizcovich con Rodolfo Young no le está funcionando el contragolpe a River Plate. La falta caminaba el jugador de Luján se viene el Mitowski Patricia Malik que le pidió que saque desde donde corresponde desde el lugar donde fue cometida la infracción. Recordamos que es el arma fundamental de este milagro llamado River Plate desde la defensa al contragolpe hoy Luján le encontró la vuelta. Es que más que nada no le está funcionando tampoco la defensa a River. Por eso digo que le encontró la vuelta convierte ni siquiera puede contragolpear porque cada acción de ataque es gol. El intento de Nitowski la contención otra vez de Cristian Canzoniero el contraataque largo para Gonzalo Vizcovich atrás para Martín no hago la mía y así defino por qué no el gol de Gonzalo Vizcovich Luján que estira River que pide minuto 10-4 el tanteador y una joyita este gol hace todo el amague de paso y se la juega a él tiro con bote tiro con pique cuando se movía Maxi Feramanti la pelota ya había pasado llegó la sexta atacada de Cristian Canzoniero y también el segundo gol de Gonzalo Vizcovich y muy oportuno el pedido de minuto por parte de la gente de River Play no quiere Daddy Gallardo que se le vaya muy lejos Luján en el tablero vos decías Daniel Pablo Nitoki participaba más que en otros partidos me parece que es lógico debido a la defensa cerrada de Luján así es y además lo fundamental es por el otro tema lo que dije antes como Luján cada vez que ataca en su mayoría convierte gol no puede contragolpear River Play que esa era la virtud por ahí contragolpeaba Ojea el Chiche Benisky Diego Saraberry por eso es que no tenía que participar tanto en Nitoki al no haber hoy contragolpe tiene que jugar para el Roña sí o sí la gente de Luján que ha colmado una de las tribunas del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 10-4 está ganando el equipo de Carlos Pítaro 9-26 le quedan a esta primera etapa se viene Nitoki buscaba la entrada trataba de contenerlo con infracción Cristian Platti tiro libre para River y muy atento Platti con todas las filas conduciendo esa defensa hoy no está en el ataque pero en defensa manda él décima infracción de Luján Pluccini para Belin que buscaba la personal la falta de Petrini sí señor dos minutos entonces se va excluido dos minutos Ariel Petrini acá tenemos la acción intenta el Chiche irse en el uno contra uno y directamente le pone la mano en el tronco en el plexo y lo sienta de cola el Chiche ingresó Juan Young y ahora tiene ventaja un jugador más en el campo el equipo de River Plate buscaba con Luccini la pelota llegaba sucia no pudo conectar rápidamente ahora el que entra es Ojea la pelota al primer palo se estira y no llega Cristian Canzoniero descuenta River 10 a 5 gana Luján y tiene que aprovechar este momento River Plate como lo hizo en este momento tiene un hombre de más tiene que juntar tocar el balón y buscar la penetración y definir así como lo ha hecho Pablo Gea el primer gol para el mendocino Pablo Gea y ahora se queda en el ataque Cristian Platti el que descansa es Adrián Pizani Platti tendrá que subir y bajar ataque y defensa para el Tano mueve la pelota ahora recupera aprovecha el error Salaberry lo corre de atrás Platti cara a cara con Cristian Canzoniero define bien arriba al ángulo superior derecho del arquero de Luján ahora dos goles ha descontado River en menos de un minuto 10 a 6 gana Luján y muy metido la gente de River en defensa estuvo atento Salaberry contragolpeó por calle central rectifica el movimiento ante la salida del arquero el error de Cristian Platti y el segundo gol de Diego Salaberry pero atento Platti lo corrió se dio cuenta que no lo llegaba y no lo tocó 7'39 para el final de esta primera etapa mueve Gonzalo Vizkovich intentaba combinar con algún jugador que estuviera en el círculo pero Pizani está descansando Luján tiene un hombre menos jugaba de memoria Gonzalo inteligente Gonzalo Vizkovich estaba buscando la infracción para que corra el reloj 7 minutos 22 para el final de esta primera etapa 10 por 6 se está ganando Luján se viene Martín Vizkovich ahora las faltas de Diego Salaberry sigue en posesión del balón la gente de Nuestra Señora Luján cuando el tablero dice 10 por 6 haciendo correr el reloj los hermanos Vizkovich ahora está Plati tomando el centro se ha corrido a la derecha Rodolfo Jung en cara otra vez Plati juega la pelota para Gonzalo Vizkovich la entrada por la izquierda la definición por arriba delante la salida de Maxi Fioravanti 11 para Luján 6 para River imparable Gonzalo Vizkovich nuevamente se va en el 1 contra 1 define así cuando sale el arquero con un tiro copa la bola golazo el tercero de Gonzalo Vizkovich también golazo el primero de Pablo Znitoski que tiene por ahora solo el 20% de efectividad un gol 5 lanzamientos si señor 11-7 el tanteador contestó con un golazo Pablo Znitoski ahora se puso a 4 otra vez River Plate 6-19 para el final de esta primera etapa ya ha recuperado el hombre de menos Nuestra Señora de Luján está Pisani en cancha volvió el chino Petrini ahí tiene la pelota precisamente el número 8 de Luján buscaba la entrada por el armado derecho sacaba el lanzamiento contenía Fioravanti pero había infracción ahora que se viene a River comandado por Ojea busca el contraataque con Salaberry al borde de la caminada pasos, pasos fueron clarísimos ahí viene el contraataque con un cachetazo pone la pelota perfecta Rodolfo Iun para Pisani la pelota que da en el palo increíble la jugada con la que se termina salvando River rápidamente ahora ataca el chiche Belinki se viene para el medio el partido que cobra vértigo la entrada es Netoski la definición por entrepierna de Cristian Canzoniero que se enoja con sus compañeros 11-8 se pone a 3 River Plate y River Plate jugando con todo el amor propio que lo caracteriza entra solo Pablo Netoski le hace la mague y le define entre el palo y el hombre y observemos esta acción que buena la asistencia salta a Pisani cruza toda la área Damián Fernández define Pisani y lo salva el palo a River Plate el lanzamiento ahora de Luján la pelota que se va entró Mariano Molteni en el arco del equipo de Daddy Gallardo reloj parado está muy dolorido Pablo Netoski ha quedado golpeado sentado en el piso el armador izquierdo de la selección nacional y del club atlético River Plate ya entró a atenderlo Daniel Dottori Martín Vizcovic y el Chino y el Tano Platti que hablan con el banco de suplentes ahora vuelven a ocupar posiciones en defensa ¿qué dicen los números de Martín Vizcovic? Marcelo dicen que tiene 3 goles un lanzamiento fallido y cometió 2 infracciones y sirvió una asistencia siempre importante Martín en el andamiaje del equipo que dirige Carlos Pítaro que pese a estar 3 goles arriba 11-8 dice el tanteador cuando restan 5 minutos para terminar la primera etapa siempre da muestras de preocupación en el banco de suplentes un Luján que es un lujo por lo que tiene en el campo por lo que tiene en el banco y a partir del próximo torneo otro lujo más ya firmó Gusti Fernández ya es jugador de Nuestra Señora de Luján Ojea que juega para Luchini que se ha corrido al extremo izquierdo ahora se viene en el contraataque el chino Petrini la pelota larga cruzada para Gonzalo Vizcovic se le escapa por el lateral ahora el que reforra River sacó rápido Belinki para Pablo Ojea otra vez Ojea jugando con Walter Gallardo la entrada limpia ahora no si decíamos limpia entre Diego Cortés para ensuciarla la falta contra Znitowski el penal para River Plate la tarjeta amarilla para el jugador de Luján me parece que se va por dos ahí está el penal es clarísimo lo desequilibran en el momento de entrar a Broña Znitowski primero fue la amarilla Marcelo ¿no? y me parece que después los dos minutos no, no hay una amarilla para Diego Cortés nada más nada más me quedé con con la gestoforma de la jueza me parecía que marcaba los dos no, no décima segunda infracción de Luján segundo penal para River otra vez Belinki frente a Cristian Cansoñero que esta vez se adelanta se mueve tratando de amedrentar al Chiche le recordamos que reglamentariamente el arquero puede adelantarse hasta no una línea pequeña que está a cuatro metros de la línea de gol hasta ahí se puede adelantar en un tiro libre penal a Belinki el amague la pelota otra vez con pique adentro le está tomando el tiempo el Chiche a Cristian Cansoñero se pone a dos River otra vez a tiro del partido 11 a 9 y nuevamente está emotivo este partido River no baja los brazos acá está el Chiche Belinki definiendo por entrepierna aprovechando el penal acá está la acción segundo gol de Sebastián Belinki el segundo de penal el chino Petrini y el balón jugando para Rodolfo Jung ahora la tiene Martín Piscovich y juega para su hermano Gonzalo otra vez Martín ante la marca de Ojea más atento ahora en defensa Ojea pero Martín consigue conectar con Rodolfo Jung estaba en el círculo y recibió infracción de Damián Fernández y presionando la línea de pase la defensa de River Play por momentos sale Ojea como en este caso por momentos sale el Chiche Belinki el pase de Jung para Gonzalo Biscovich el lanzamiento no llega Mariano Molteni lo tomó a contrapierna el arquero que iba hacia la derecha el lanzamiento que iba hacia el otro sector 12 a 9 vuelve a estirar Luján lo están dejando jugar a este señor se equivoca en la marca River Play no cambian el oponente entonces se levanta y es un golazo de Gonzalo Biscovich el cuarto gol de Gonzalo Biscovich 12 a 9 el tanteador en favor del equipo que dirige Carlos Pítaro está en cancha en ataque Damián Fernández buscaba el lanzamiento de Znitowski la contención de Canzoniero la pelota que se va por el fondo pero había tiro libre para River 2 minutos 49 nada más restan 12 a 9 el tablero falta mucho para saber quién es el campeón del torneo de apertura y el cambio de nombres en el equipo de Gallardo hace que Hernán Luchini esté tomando el extremo izquierdo y Damián Fernández el derecho está descansando ahora Diego Salaverri se viene el Chiche Belinki el pase de pique de Pablo Gea para Walter Gallardo intentaba la definición la falta y tiene que cobrar el penal precisamente por la gestoforma que está marcando había pisado Walter Gallardo observemos cuando tira está pisando por eso es que tiene que cobrar la falta previa tiro libre da tiro libre daba la sensación de que daba el penal y bueno es Nitowski en la pelota Pablo Gea Belinki otra vez para Ojea mueve la pelota River que ahora se puso a tiro del partido está perdiendo por solo 3 goles 12 a 9 el tanteador en favor de Luján se le escapaba la pelota a Luchini pero la recuperaba rápidamente moviendo el mendocino Ojea para Pablo Nitowski correcto lo que cobra el juez Brumento 4 pasos contraataque ahora por calle derecha intentaba Diego Cortés se apresura sacar el lanzamiento que pega en la parte exterior de la red y ahora el que ataca es River pero no la jueza ha parado el reloj está golpeado nuevamente Pablo Nitowski se golpearon cuando quiso salir de contra que Luján se golpearon Cristian, Platzi y Pablo Nitowski ahí tenemos a Diego Cortés oportunidad inmejorable perdió el extremo conversando ahí con Juan Yu ahí la tenemos otra toma y el golpe aparentemente fue en la nariz sigue en el piso Pablo Nitowski Carlos Pítaro aprovecha para meterse a conversar con Petrini y con alguno de sus jugadores lo sigue Carlos Pítaro al chino Petrini algo no le gusta al entrenador de cómo está jugando su equipo que pese a todo ha caído en un bache luego de aquel arranque a todo vapor que le permitió sacar varios goles de ventaja ahora hay algunos remolinamientos con la mesa de control que pasa Marcelo por ahí Luchini que le pide algo a Frumento los jugadores de River que van persiguiendo al árbitro al árbitro por la cancha los árbitros dieron gol de Diego Cortés como va a ser gol bueno bueno por eso por eso bueno los árbitros cobraron gol eso es lo que están discutiendo con River por eso sería bueno volver a ver la imagen ojalá tengamos posibilidad los jueces dieron gol el lanzamiento reciente de Diego Cortés que ahora suma un gol ahí lo rectifican lo rectifican no dan el gol correcto lo pueden hacer correcto no fue gol era clarísima la acción por eso era la protesta de todo el banco de River protesta justificada error garrafal de los jueces 13-9 está el tantedor todavía Marcelo me parece que en la mesa no 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 ahora van a van a arreglarlo es 12-9 entonces no fue gol de Diego Cortés segundo lanzamiento fallido del puntero de Luján lo correcto es que el agente de Luján pese a que podía haber sacado una ventaja no trató de aprovechar la parada hicieron caso omiso cuando los jueces rectificaron el error inicial sin tratar de sacar provecho de una situación que podría haberle sido favorable me extraña la rectificación porque el señor Frumento se acercó a la mesa y dijo si fue gol Snitowski no me permitió marcarlo pero fue gol bueno está marcado el tablero en 13 pero es 12 para Luján 9 para River un par de anteojos por ahí para los jueces que pasa ahora sigue Frumento en la mesa de control conversando con Miguel Saborotti con Rubén Gómez que están a cargo de la planilla se puede escuchar algo se puede saber no están intentando arreglar el tablero para que quede 12 a 9 como debe ser ahora venía bárbaro la cosa hasta ahí lo venían llevando muy bien los jueces evidentemente fue una distracción desde el momento por suerte rectificaron y no convalidaron ese grueso error que hubiera sido realmente muy malo para el espectáculo pero al menos se rectificaron así que por el momento sin problemas para la pareja mal instrumento te cuento algo ahí tenés al lado tuyo un árbitro internacional y lo tenés a Miguel Saboroni lo tenés a Musio Saboroni reglamentariamente no se podían no se podían haber rectificado hay una reglamentariamente es así lo dice la IHF no se pueden rectificar lo hicieron igual y entonces y bueno qué querés que te diga es Mitogi la pelota el marcador sigue el tablero del Senar ahora se ha vuelto loco por lo pronto sigue 12 a 9 entraba Luchini la pelota quedaba en el palo el partido con algunos sobresaltos vuelve a reanudarse los jugadores de Luján el Gino Petrini ahí marcando que el reloj del Senar queda por jugar un minuto está llevando el señor Jorge Muso el reloj en forma manual quedan exactamente 50 segundos lo que puede cuando estas son las cosas que pueden suceder cuando el partido empieza a enrarecerse por situaciones ajenas a su desarrollo 12 a 9 el tanteador en favor de Luján que tiene la pelota va a hacer correr el reloj buscando irse al descanso con un gol más el equipo de Carlos Pítaro la falta de Luchini en perjuicio de Vizcovich ahora quedan 30 segundos el banco de Luján pidiéndole a sus jugadores que aguanten que tengan la pelota hasta el final la consigna es que no haya ataque de River décima infracción de River mueve la pelota Martín Vizcovich combina con el Chino Petrini que se desdobla intenta la definición estaba pisando un jugador de Luján es penal entonces para el equipo de que dirige Carlos Pítaro así es es clara la infracción podría haberle cobrado acá es lo que reclama la gente de River full de ataque el Chino Petrini pero primero es la invasión por parte del jugador de River por lo tanto esa es la primera falta que tiene que cobrar muy bien cobrado el penal por parte de los jueces décima primera infracción de River se viene el segundo penal para Luján quedan por jugarse 7 segundos y entra Maxi Pioravanti para tratar de contener el lanzamiento que va a ser desde 7 metros Gonzalo Vizcovich cambio de tirador y de arquero en la misma jugada va Gonzalo la pelota abajo al palo izquierdo de Maxi Pioravanti que se apresura y hoy está imparable Gonzalo Vizcovich no amaga tira directo al paralelo y convierte se apresura River en la contra tratando de sacar con Luchini la pelota que se pierde un ataque desaprovechado por la gente de River le quedaba muy poco tiempo claro está el reloj que da la finalización de esta primera etapa 13-9 el tanteador corregime si me equivoco Marcelo en favor del equipo de Carlos Fítaro 13-8 a 8 no estaba 12-9 el tanteador que lío con esto del cenar el reloj no 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 revisé la la anilla 13-9 ah bueno ahora si 13-9 4 goles de luz para el equipo de Carlos Fítaro que siguen las conversaciones se van para el vestuario ambos equipos nosotros hacemos una pausa y ya volvemos desde el cenar el primer tiempo ha llegado a su fin los equipos están en los vestuarios esta primera etapa que se ha ido con un clima algo enrarecido así es esa situación de ese gol no cobrado o intentado cobrar fue lo que trastocó un partido que venía bárbaro un partido muy emotivo un partido que lo viene llevando muy bien la gente de Luján un Luján que no le pesa el partido demuestra la jerarquía que tiene hizo la diferencia y la supo mantener River Plate no bajó nunca los brazos en un momento estuvo perdiendo por 5 no obstante eso parecía que se caía pero no sacó fuerza interior salió con todo y se acercó en el tablero luego Luján puso las cosas en su lugar y se va ahora con 4 goles arriba todavía faltan 30 minutos bien lo de River mostrando que es un equipo en alza muy bien lo de Luján confirmando el presente que tiene ese que le ha permitido ganar cuanto torneo se puso adelante de él yo creo que si no ocurre nada extraño está Luján va a coronarse campeón esta noche solamente por un tema de experiencia solamente por un planteo táctico está bien parado en defensa se lo ve seguro y a partir de ahí le cuesta mucho a River llegar al gol por lo tanto el partido la lógica sería el triunfo de Luján da la sensación entonces que luego de ese arranque arrollador de Luján hubo como un respiro que se tomó la gente de Carlos Pítaro que aprovechó bien River para sacarse esos nervios iniciales para tratar de poner en juego todos los argumentos que lo habían llevado a clasificar para esta final así es pero fue muy importante lo de River cuando nosotros creíamos que se iba a cader cuando nosotros creíamos que iba a ser muy grande abultada la diferencia de Luján River revivió River levantó y permite decir que hoy todavía la cosa no ha terminado vamos a ver entonces que dice Eduardo Gallardo no lo llamamos ni de Gonzalva ni de Martín ni del Chino en tratando de Telerronia en Ceba vamos a bloquear si no lo siguen a tomar es muy cansado cuando está tomando y Gonzalva cada dirección se arma y después se va a tomar si no lo siguen a tomar por otro lo que es loco ¿sí? a partir del trabajo específico tuvimos la vuelta de contratar todas 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 pero hay que ser criteriosos tuvimos la vuelta de contratar y los pasos no serían muy largos porque estamos pasando en eso tienen que correr escalonados los dos que están parlando uno va a estar al pueblo se va a quedar hasta el nivel que se va a dar un paso pases cortos si te vas a hacer pero no vas vamos a aprovechar esto en ataque una vez sola se curró pipeta y todo y se molesta ¿sí? ¿cómo te aprovechas más esto? cuando tienes un jugador que le apareció desde no saber dónde no has que un cambio de oponente vamos a aprovechar eso ¿sí? vamos a aprovechar eso cuando te marca aquí y de dos ¿cómo le da una cuando no para atrás? ¿sí? está bien 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 problema del pase y el cuarto contra de tu lado ya se tiene no es mucho no es difícil ya sé para mí yo le he dicho para la parte de 19 de 19 al momento que yo voy a presentar que le hagas un área a lo que yo voy a presentar que le haga un área al rollo del consejo principal ¿sí? ¿cuál es el trabajo? ¿sí? ¿cuál es el trabajo? ¿eh? el espacio que necesito algo aquí lo que vamos a bajar vamos a estar trabajando entre 3 y 3 porque va para el lado de ti también es el espacio para eso corre entre 3 de 3 y 2 de 3 y 3 corre a la espalda que te vea si no termines el espacio y por afuera y por afuera que te vea y no por el lado vamos a estar por España y vos atacas para y vos atacas este espacio de un lado de el de el de el de el de el ¿sí? y vos viene a matar más tarde o conmisión que hay que meter algo por otro lado ¿sí? 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 cabeza fría corazón Un poco de tranquilidad a su gente Centrando la charla en lo táctico Y tratando de bajarle un poco los decibeles Para que bajen los nervios del equipo millonario Si realmente se lo escuchaba tranquilo a Daddy Yo creo que tiene que estar conforme Contento hasta donde llegó Con este equipo que se está armando Por eso no los quiere enloquecer No quiere, sabe que tiene jugadores muy jóvenes Por lo tanto no los quiere enloquecer Tranquilo así, River En una de esas puede dar vuelta al partido El equipo millonario Está regresando al campo de juego Nosotros ahora hacemos una breve pausa Y ya volvemos desde el Senar Con el segundo tiempo de esta gran final La panorámica de una de las tribunas del Senar Con mucho público hoy aquí Para esta final entre Luján y River Plate El chino Petrini que va por un refresco Al banco de suplentes Vamos entonces Marcelo Encandela Con el repaso estadístico De lo que fue esta primera etapa Nueve goles para River Trece para Luján Diez lanzamientos fallidos Para el equipo que dirige Eduardo Gallardo Diez, siete perdón Para el que dirige Carlos Pítaro En penales los dos ejecutaron dos River convirtió en los dos Luján solamente uno En infracciones, once para River Quince para Lujar En las sanciones, en River ha amonestado Pablo Nitovsky En Luján ha amonestado Rodolfo Jung Diego Cortés Y excluido por dos minutos Una vez Ariel Petrini Los goleadores En River con dos Están Diego Salaberry Pablo Nitovsky Y Sebastián Belinki Que hizo los dos de penal En Luján hay uno solo Este goleador del partido Se llama Gonzalo Vizkovich Y tiene cinco tantos Todo prácticamente dispuesto Aquí en el Centro Nacional De Alto Rendimiento Deportivo Para comenzar a vivir Las alternativas de la segunda etapa Veíamos los pantalones Último modelo De Mariano Molteni El arquero suplente de River Plate Que saldrá en la valla Con el único cambio Representado en esta formación inicial El resto Son prácticamente Los mismos jugadores Que comenzaron el partido Salaberry Smitovsky Gallardo Walter Belinki Ojea Y en este caso En ataque quedará Damián Fernández Por el lado de Luján Mientras tenemos la imagen De Walter Gallardo Está en cancha El Tano Plati Claro Luján defenderá En el primer Ataque de este partido O de esta segunda etapa Marcelo vamos repasando Los resultados De primera división Caballeros Como no Los resultados dicen Que en las semifinales Ferrocarril Oeste Finalista Venció a Lomas 17 a 16 Y Sedalo El otro finalista Le ganó a Comunicaciones 29 a 20 Así que El próximo jueves En la pantalla De TIC Sports Van a jugar Ferrocarril Oeste Y Sedalo El público Que empieza a tomar calor Nuevamente El partido está 13 a 9 En favor de Luján River tendrá el primer ataque De esta segunda etapa En la final del torneo Apertura Copa Municipalidad De Quilmes Que lo tiene como Lo ha tenido Y lo tiene como gran protagonista El equipo millonario Fernández en el ataque El tercer gol de Pablo Esnitovsky El primero en esta segunda etapa Petrini Petrini que encara la marca de Luján De Luján Importante la cuota de gol de la familia Vizcovich En el equipo de Carlos Pítaro Roña Nitovsky Que no podía hacer contenido Sacaba el lanzamiento Pega en el palo Se viene ahora el contraataque Con Gonzalo Vizcovich Lo toca el Chiche Belinki Pero Gonzalo dice Que no ha pasado nada En ese toque No hizo mella En el jugador de Luján La pelota que pega en el palo Y se mete 15 para Luján 10 para River Y Luján No le quiere permitir A River Que se agranda Sale con todo Y nuevamente De contragolpe Este señor Gonzalo Vizcovich Defina ante la salida del arquero Los números al menos Dice que es la gran figura Del partido Se llama Gonzalo Vizcovich Y tiene 6 goles Ningún lanzamiento fallido 100% de efectividad Ojea y el balón Trata de combinar Con el Chiche Belinki La pelota Para la entrada del zurdo Damián Fernández Que da la pelota En el cuerpo En la cadera De Gabriel Canzoniero Que está ocupando La valla de Luján Estoy con vos Marcelo No me pude meter antes Realmente Actuación memorable La de Gonzalo Vizcovich No lo pueden marcar 15 para Luján 10 para River 27-44 Para el final De este partido El Roñas Nitovki Y el lanzamiento Pegaban Un jugador de Luján Contenía bien Abajo Gabriel Canzoniero Que está reemplazando A su hermano Cristian En el arco Del equipo De Carlos Pítaro Y aparece La experiencia De Luján Pinchando el balón Basta de correr Se tranquilizó Luján El arquero Paró a todo el equipo El chino Petrine Dijo basta Y ahora Paz de armado Vuelta a empezar Séptimo lanzamiento Fallido del Roñas Nitovki La segunda atajada De Gabriel Canzoniero Luján también Sin cambios Con respecto Al equipo titular Salvo el del arquero El mencionado de Gabriel Por Cristian Canzoniero Viene el chino Petrine La pelota para Diego Cortés La entrada por la derecha Tapa bien Molteni Recupera la pelota El Roñas Nitovki Casi se la roba Pizzani No, se la robó Pizzani La tiene ahora Diego Cortés La pelota que va atrás Para el chino Petrine Encara el chino por el centro Saca el lanzamiento Al ángulo superior Derecho de Mariano Molteni Se queja de su defensa El arquero de River 16 para Luján 10 para River Y al que no pueden parar Ahora es a este señor El chino Petrine Se levanta en tiro suspendido Cruza el balón Ahí está Ángulo derecho del arquero Un golazo Me vinieron a la memoria Las palabras de Walsen Arzola En el partido anterior En la semifinal Entre Luján e Inef Luján le lleva a todos los equipos Cinco goles Hoy con los titulares Lo está demostrando Buscaba la entrada Sala Berry Le cometía infracción Diego Cortés Estiro libre para River Desde la línea punteada Que ya cobra El extremo izquierdo Del conjunto que dirige Daddy Gallardo Buscaba el Roñas Nitovki El gol con apoyo No vale Había infracción Por eso estiro desde Siete metros penal Para el equipo millonario Y River va a buscar La diferencia Va a tratar De acortarla Ahora En base a un nuevo penal Décimo octava infracción De Luján Tercer penal para River Valsi Chebelinki Un amague Dos La pelota Que ahora va a morir al fondo Toca a Gabriel Canzoniero Con su pierna derecha Se va El partido que sigue 16-10 Y acá está la definición Un amague Dos amagues Pero no le sirven Porque este señor Muy atento Saca la pelota afuera Los reflejos De Gabriel Canzoniero Para contener Este lanzamiento Desde siete metros 25-39 Le quedan al partido 16 para Luján Que tiene la pelota 10-10 para River Plate Mueve la pelota Martín Vizcovic Con Rodolfo Jung La tiene el Chiro Petrini Otra vez Rodolfo Que se desdobla Va al pase Para Gonzalo Vizcovic Para Rodolfo Jung Resultando con Pablo Se mete Aprovechando Aprovechando ese hombre La falta en perjuicio Otra vez siete arriba Otra vez siete arriba 18-11 Y muy buena la definición Con mucha tranquilidad Ahí está el Chino Se encuentra el Chiro Petrini Quedó dolorido Pero el gesto de Rodolfo El partido Acá busca el Chiche Belinki El pase que va para Ojea Busca para Smitovsky La entrada por la izquierda De Salaberry La pelota Al segundo palo El gol de River El festejo De la gente de Núñez 18-12 Descuenta la gente de Gallardo Y ahí está el Roña Asistiendo a este señor A uno de los goleadores Del torneo A Diego Salaberry Que ahora En el mano a mano Con el arquero No falla Fórmula repetida En los dos equipos Asistencia y gol La segunda asistencia De Nitovsky El tercer gol De Diego Salaberry 60% de efectividad 21-21 Para el final De este partido 18-12 Seiza arriba El equipo de Luján Que tiene el balón Se viene el Chino Petrini Ahora de pique De Vizcovic Martín para Vizcovic Gonzalo El hermano menor De los Vizcovic Define Sobre el hombro Superior izquierdo Sobre el hombro izquierdo No, superior izquierdo Sería el ángulo El gol de River Plate De Luján Para poner Estirar la diferencia Pase con bote Por parte de Martín Para que defina Gonzalo Y otro Que no se equivoca Como bien lo dice Marcelo en candela Y otra vez la fórmula Segunda asistencia De Martín Vizcovic Séptimo gol Del goleador Gonzalo Vizcovic 100% Marcelo No, no Erró un lanzamiento Que pegó en el palo ¿Te acordás? Ah, está, está 19-12 El tanteador 20-40 Para el final de este partido Entraba Pablo Gea La pelota que iba con efecto Contenía a Gabriel Cansoñero Pero había infracción previa Contra el mendocino Acá está la acción A pesar De la estirada Parecía que la pelota Se quería meter Pero contiene bien Al arquero Diego Salaberry Que combina con Pablo Enitoski Busca el lanzamiento Arriba Quedó parado Gabriel Cansoñero El lanzamiento Preciso Pesa el travesaño Y se mete Descuenta River Se pone a 6 19-13 Y Pablo Enitoski Mostrando toda la potencia Se levanta por arriba De su oponente directo Cruza el lanzamiento Tiro suspendido Y golazo Apareció en los momentos Importantes En los momentos Que más lo necesitaba River Cuatro goles Para Enitoski 40% de efectividad El chino Petrini Que encaraba la marca De Sebastián Belinchi La recibe otra vez Petrini La cruza para Martín Vizcovic Busca la personal Hacia la izquierda Lo frenaba con infracción Damián Fernández Y si hay algo Que me queda claro Es que Luján Es el presente Pero River Plate Tiene un futuro hermoso El chiche Perdón El chino Petrini Combinaba con Pisani Ahí recibe otra vez Petrini Busca la entrada Combina bien Con Diego Cortés El pase de faja atrás Se había quedado Sin opciones De tiro El jugador de Luján Ahora el que ataca Es el chiche Belinchi Juega la pelota para Znitowski Combina con Walter Gallardo Entrada por el extremo Y definición Con violento remate Al segundo palo El gol de Gallardo El descuento de River 19 a 14 Y así Desde abajo Con garra A contragolpear Para que este señor Walter Gallardo Defina muy bien Y acerque a River Plate En el tablero Y ahora hay minuto de Luján ¿No? Pidió un minuto Carlos Pítaro Antes tercera asistencia De Znitowski Segundo gol De Walter Gallardo 50% de efectividad Para el circulador De River Plate Tengo a encimar Más Entonces Tome más distancia Chim Mucho Martín Y adelante Con que no es A dominar Arranquen a la correa Porque si tardas Tomás para el capital Ya la pica Un cambio de bolsa ¿Sabes? 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 La bandera de Nuestra Señora de Luján Fiel seguidora del equipo que dirige Carlos Pítaro En cada compromiso Hoy estrenó una nueva Una que tiene 20 metros Está detrás de Ahora Mariano Molteni Nueva bandera en Luján 19 para Luján 14 para River 18 57 le quedan a este segundo tiempo Otra vez en ataque Nuestra Señora de Luján El chino Petrini y el balón Juega hacia atrás ¿Recupera Pablo Kea? No La tiene Martín Vizkovich Que se repuso a tiempo El pase para Gonzalo Ahora que tiene ventaja numérica En el ataque es Luján Regresaban Pablo Kea Y el chiche Belinki La recuperaba ahí Belinki Pero había infracción de Zmitovsky Dos minutos para alguien No sé para quién Marcelo La verdad que yo tampoco Estoy viendo Se va Para Nitovsky El Roña es Nitovsky Pablo es Nitovsky La primera vez Ahí está la acción Por la cual se ve Que se tiene que ir Por dos minutos Pablo es Nitovsky Y ahora que tiene ventaja numérica Es Luján Perdón River tiene un jugador menos Se fue Pablo Zmitovsky Tendrá que aprovecharlo El equipo de Carlos Pítero Para comenzar A liquidar este partido De ser posible Al menos esas serán Sus aspiraciones Petrini que juega Para Martín Vizkovich El pase para Gonzalo Busca la entrada por el extremo La pelota que se mete Entre el codo Y el muslo De Mariano Molteni El gol de Luján Que gana 20 a 14 Y River a pesar Del hombro de menos Jugado al todo o nada Deja un hombre adelantado Y eso permite Que la gente de Luján Lleguen con mayor facilidad A la superior de la numérica Para que este señor No erre al lanzar Fórmula repetida Y cansado de repetirlo Tercera asistencia De Martín Vizkovich Octavo gol De Gonzalo Se mueve la pelota Ahora Pablo Gea La falta Que cometía Petrini La ley de ventaja De los jueces Sigue Belingui Con el balón No tenía con quien jugar Ahora lo hizo Con Diego Salaberry La infracción El tiro libre Para la gente De River Play Quedan por jugarse 17 minutos 20 segundos El tanteador Gana Luján 20 a 14 Y el que mueve La pelota es River Ahora Belingui Toma el armado central Damián Fernández Se viene al extremo Walter Gallardo Ocupa el extremo Perdón Al armado Venía Damián Fernández La contención De Gabriel Canzoniero La pelota Que se fue por el lateral Se iba derechito Para el gol Damián Fernández La jueza dice Que caminó Acá tenemos la acción Ya se iba Derecho para el gol Luego de superar A dos oponentes El plano Para Gabriel Canzoniero Y ahora el que tiene La pelota El ataque Y el control De las acciones Es Rodolfo Jung Desde el armado central De Luján Daddy Gallardo Le pide A sus jugadores Que salgan Que salgan Más a presionar Petrini El balón Combinaba con Pisani La falta en ataque Del circulador De Luján Ahora el control De la pelota Es para el chino Para Chiche Belinki El pase que va Para Pablo Gea Ahora la tiene Diego Salaberry Entra por el extremo Tapa bien Gabriel Canzoniero Aunque metiéndose Dentro del arco Y la importancia De tener Este nivel de arqueros En el primer tiempo Cristian Ahora Gabriel Canzoniero Poniéndole un candado Al arco Tercer lanzamiento Fallido de Diego Salaberry La cuarta contención De Gabriel Canzoniero Incluido un penal ¿Cómo está en la comparación Con su hermano Marcelo? Cristian Canzoniero Atajó Seis pelotas En el primer tiempo 15-56 Para el final De este encuentro 20-14 Por 6 Está ganando Luján Se viene Rodolfo Jung Ante la marca de Belinki La pelota que se va Ganó bien La posición el Chiche Ahí tenemos A la barra de Luján La barra azulgrana De Constituyentes Y General Paje Se vino para alentar Al equipo que dirige Carlos Pítaro Tiene la pelota Belinki Ahora juega para Walter Gallardo Buscaba la entrada La falta en ataque Que le cobran Al circulador de River Y ahora que no tiene Ningún apuro por jugar En Nuestra Señora de Luján Y bien Luján Controlando el ritmo Del partido No se enloquece Mostrando Toda la experiencia Ficampeón Tricampeón Nacional Campeón Metropolitano Subcampeón Sudamericano El primer Full de ataque Para Walter Gallardo 15 minutos 10 segundos Le quedan al partido 20 a 14 Está ganando Luján El marcador Que se ha estancado Ahí en esa cifra Entró Kiki Casamajú A tomar el extremo derecho En el equipo de Pítaro Seguramente para buscar Mayor control de pelota Ahí la tiene Gonzalo Vizkovich Que trataba de superar La marca de tres oponentes Al mismo tiempo Lo frenaba con infracción Diego Salaberry Ya cobra la falta Adrián Pisani Cada vez más profunda La marca de River Mueve la pelota Casamajú Combina con Pisani 4-2 Por parte de River Plate Busca la entrada Vizkovich Martín Que penetra Por el armado izquierdo Molteni Que le pide Mayor defensa A su gente El gol de Luján Para ponerse 21 a 14 Y este sector Realmente Se ha hecho Para la gente De River Plate Incontrolable Cuando no es Martín Vizkovich Es Gonzalo Vizkovich El que convierte Quinto gol De Martín Vizkovich Damián Fernández Que trataba de encarar Hacia adentro Ahora juega Con Pablo Gea La tiene al Roña Znitowski Va a buscar su lanzamiento Salía a tomarlo Platy Le comete infracción Se quejaba Platy Znitowski Que juega Para Pablo Gea Ahora para Belinghi Luján Chiche La entrada Por el armado derecho La toca Gonzalo Vizkovich La pelota va A manos de Gabriel Canzoniero La duerme ahora La pincha La esconde El Chino Petrini Tratando de que Luján Tome con paciencia Este ataque Está ganando 21 a 14 Restan 13 minutos 30 Partido controlado Por el momento Para la gente De Carlos Pítaro Cambia el sistema Defensivo River Plate Ahora va un 4-1 Y uno Un sistema defensivo Combinado La pelota Que iba para Pizani Pero cortaba Pablo Gea Hace bien el contraataque Queda solo Salaberry Ante la marca Ante la presencia De Canzoniero Las atajadas De Gabriel Nos dejan sin palabras Mano a mano Cara a cara Le dice No A Diego Salaberry Gabriel Canzoniero La quinta atajada La gente La gente La gente de Nuestra Señora De Luján Está muy bien parado En defensa Le cuesta mucho Llegar al gol A la gente De Real Play Gaza Se fue excluido dos minutos. Otra vez ventaja de un hombre para la gente de Luján. Siete en ataque contra seis de River. Y Daddy Gallardo dando indicaciones casi a los gritos ya. Tratando de poner en órbita a sus jugadores. Le cuesta llegar al gol a River y ahora tiene que defender con uno menos la entrada de Petrini. La falta da el penal. Roberto Frumento estaba pisando, dice, un jugador de Luján. Marcando adentro la gente de River. De Luján, por eso es que no... Perdón. De River, de River. Marcando adentro la gente de River. Y por eso queda el penal Roberto Frumento. Décimoctava infracción de River. Se viene el tercer penal para Luján. Y entra un histórico en el arco millonario. Entra el negro Cazón. Tomó la pelota, la lleva hacia su arco. Tratando de enfriar y poner nervioso nada menos que a Gonzalo Vizcovich. La experiencia de Cazón. La juventud de Gonzalo Vizcovich. Se mueve el negro, va el lanzamiento de Gonzalo. No hay experiencia que valga para un tirador tan derecho como está esta noche Gonzalo. Acá está la acción sin ningún tipo de amague. Tiro con bote, tiro con pique y Cazón no puede controlar. Noveno gol de Gonzalo Vizcovich que ya convirtió los dos penales que ejecutó. Sistema combinado defensivo por parte de Luján. Toman en nombre Quique Casamajú a Pablo Nistoski. Belinki la pelota trata de aplicarle el giro y definirlo. Un golazo de Belinki a 11 minutos 12 segundos. River descuenta, se pone 22-16. Vamos a ver si esto despierta a la gente de Daddy Gallardo. Y por movimientos como este es que se lo conoce como el Chiche Belinki. Giro de 360 grados. Tiro con caída al frente. Con bote y el arquero no puede controlar. Un golazo el cuarto de Sebastián Belinki. Por ahora el armador de River tiene el 100% de efectividad. 10-49 para el final de este encuentro. Luján controlando las acciones. El Tano Platy se viene desde el arma de izquierdo. Supera la marca de Fernández y de Belinki. La infracción de Belinki. El tiro libre para Luján. Casamajú para el chino Petrini. El pase atrás para Martín Vizcovich. Ahora Platy. La entrada para Gonzalo. Busca la definición imparable hoy. El menor de los Vizcovich. El gol para poner a su equipo 23-15. Ahora la asistencia fue de Platy. Pero la fórmula sigue dando resultado. No lo pueden parar. El décimo gol de Gonzalo Vizcovich. 5 en cada tiempo. 10 minutos para el final. 23 para Luján. 15 para River. Mueve la pelota ahora el equipo millonario. Ojea para Znitovsky. El Roña que trata de superar la marca de Platy. Tratando de poner todo en estos últimos minutos la gente de River. Salaberry que encara la marca de Casamajú la deja para Znitovsky. El pase para Belinki. Busca el lanzamiento sorpresivo pero contiene bien. Sin problemas Gabriel Canzoniero. Estaba atento el arquero de Luján. Quiso sorprender el chiste Belinki. Con tranquilidad. Con mucha tranquilidad trae la pelota hacia el ataque Martín Vizcovich. Que ahora ha tomado el centro. Descansa Rodolfo Jung. Está Cristian Platy tomando el armado izquierdo. Casamajú que juega para Petrini. La pelota caballera para Platy. No. Buscó la entrada. Caminaba el jugador de Luján. Por eso el tiro libre para River. Ya lo cobró Pablo Gea. Se viene a toda velocidad. Cruza la línea central. El pase ahora para Pablo Znitovsky. Busca su lanzamiento. Combina con Chiche Belinki. La falta era de Cristian Platy. Y por muy poco no fue penal. Estaba justo en el límite de la línea. El lanzamiento de Znitovsky que se va sobre el travesaño. Gabriel Canzoniero que saca largo para Pisani. Se da vuelta al circulador. Un golazo de Adrián Pisani. Para definir, festejar y poner a su equipo 24 a 15. Y cuando todos sus compañeros le pedían que no sacase el contraataque. Él no le llevó el apunte. Lo vio solo a Pisani. Recibe y con un tiro con caída. Convierte un nuevo gol para nuestra señora de Luján. La primera asistencia de Gabriel Canzoniero. El tercer gol de Adrián Pisani. Y mientras los jugadores de Luján paladean ya la victoria. Dady Gallardo tratando de cambiar la realidad de este partido. Decía que hay un festejo anticipado de la gente de Luján. Los jugadores de Luján festejan casi el campeonato. Faltan 8 minutos 40 todavía. Y a lo mejor usted que no sabe qué es Luján. Nuestra señora de Luján es un colegio. Que realmente hoy ha copado la noche de Buenos Aires. No es para menos el festejo Marcelo. 24 a 15 está ganando el equipo de Carlos Pítaro. Tendría que descontar un gol por minuto más o menos la gente de River. Para tratar de cambiar esta historia que parece tener nombre azul y oro. Azul y rojo perdón. La entrada de Pablo Ojea. La contención de Gabriel Canzoniero. La pelota que se va por el fondo. Y ahora sin problemas repone nuevamente desde su arco el equipo de Luján. Vuelve Rodolfo Young a comandar el ataque de Luján. Descansa ahora Martín Vizcovich. Sigue en cancha Cristian Platti. También la figura de nuestra señora de Luján de hoy. De esta noche Gonzalo Vizcovich. Nuevo sistema defensivo. 3, 2 y 1 ahora River Plate. Buscando todas las variantes. A ver si puede revertir la situación. En el avanzado Salaberry tratando de frenar los embates de Young. Ahora Belinqui tiene la tarea de frenar. Nada menos que haga el chino Petrini. La asistencia para Casamajú. El gol por arriba de la salida del negro. Que son 10 goles de luz en favor del equipo de Luján. River Plate cambia a los arqueros. Pero los que no cambian son los atacantes de Luján en cuanto a efectividad. Tercera asistencia de Ariel Petrini. Y debutó con un golazo Enrique Casamajú. 25-15 el tanteador. Tratando de ponerle mayor movimiento a su ataque. El Chiche Belinqui. Combinación para Walter Gallardo. La pelota que se va por arriba. No se entendieron con el circulador. El contraataque para Casamajú. Lo corre atrás Belinqui. La falta se tiene que ir. La jugada que vuelve hacia atrás. El gol que no vale. Es tiro libre. Se irá Belinqui. Impresionante la definición de Quique Casamajú. Había caminado. Es cierto. Los jueces tuvieron que frenar ese movimiento. Esa jugada. Pero impresionante la definición de Quique. Era un golazo, ¿no? Sí, señor. Y no se fue Belinqui. La prueba está que roba la pelota. Y se viene camino al contraataque. Busca la definición ante la salida de Canzonero. El gol. Y el que se va ahora es Adrián Pisani. No, Cristian Platti. Se va con todo. Y nos queda la duda. Parece ser que no da el gol. Da el penal. Observemos. A ver, ¿por qué? Porque hay apoyo y lanzamiento. Por eso es que tiene que dar el penal. Observen. Ahí lo saca de la línea de carrera. Claro, penal. Apoyo. Y luego lanza Belinqui. Por lo tanto, por eso es que va la jugada para atrás. Casi, casi, ¿no? Quinto penal para River. Va Belinqui. Pega la pelota. Contiene Canzonero. El palo ahora ante el segundo lanzamiento de Belinqui. El saludo con Gabriel Canzonero. Un grande del arco. Inventa el chiche. La suelta esa bocha. Le viene el rebote. Ahora lo fusila. Y el palo lo salva Gabriel. El marcador que sigue inalterable. 25 para Luján. 15 para River. Hay que estar frente a Gabriel Canzonero en los tiros de 7 metros, ¿no? Hoy la balanza de los arqueros se inclinó para el lado de Gabriel Canzonero. Octava atajada del arquero de Luján. Incluido dos penales. Y ahora mueve el banco Carlos Pítaro. Entra Juan Jung. Entra el negro Bazán. Tratando de hacer jugar a todos sus jugadores en los últimos 5 minutos, 6 minutos de juego de este encuentro. Hoy por lo menos el partido está definido. Y ahora sí hay lugar para los cambios. Es Nitovsky para la entrada de Salaberry. Le tocaba la pelota a Casamajú. Se va por el fondo. Es tiro desde la esquina para River. Es Nitovsky. La marca de Juan Jung. Era falta del jugador de Luján. Es penal. O no. Dos minutos seguros. No, no. Dos minutos. El penal no lo da. Considera que salió directamente a buscarlo. Que fue directamente al brazo y no a la pelota. Por eso es que la señora juez lo excluye por dos minutos. Se fue excluido por dos minutos Juan Jung. No tuvo tiempo de jugar prácticamente Jung. Cometió una infracción. Acá lo tomaba del cuello Rodolfo Jung a Walter Gallardo. El pase que va para Diego Salaberry. Busca la definición y lo consigue. Al segundo palo el gol del jugador número 7 de River. Para poner el partido 25 a 16. Y rápida la definición de este tiro libre. Asistencia de Pablo Nitovsky. Muy buena la definición del extremo izquierdo. Y River que se juega el todo por el todo en defensa. Tratando de revertir este partido. 25 a 16. Gana Luján. El chino Petrini ante la marca de Belinki. El pase cruzado para Javier Bazán. Busca la entrada. El extremo. Define el segundo palo. Incontenible el negro. Vino con el gol desde el banco. La pelota que entra en el segundo palo. El marcador otra vez con 10 goles de luz para Luján. Y noche memorable para Luján. Le salen todas. No importa el sistema defensivo que presente River. Igual lo destruyen. Ahora el turno de gol para Javier Bazán. El pase para Walter Gallardo. Intentaba la definición. La falta de Rodolfo Jung. El penal para el equipo millonario. No cabe duda. En el momento de lanzar le baja en el brazo. Se apresura Belinki. No quiere que el reloj corra. Quiere seguir manteniendo chances. Busca otra vez la definición ante Canzoniero. No hay recetas. Que le den resultado esta noche a Belinki. Sí. A Gabriel Canzoniero. Demostrando por qué tiene este nivel el arquero Gabriel Canzoniero. Por qué es jugador de selección nacional. La novena atajada de Gabriel Canzoniero. Lleva tres penales. Se roba la pelota a Walter Gallardo. Pero se le va por el lateral. Cortaba la línea de pase. El lanzamiento que iba a manos de Javier Bazán. Ahora que la tiene Rodolfo Jung. La infracción es de Pablo Gea. Otra vez Rodolfo Jung. Javier Bazán. Se viene por la derecha. La pelota que queda en poder de un jugador de River. El contraataque de Pablo Gea va a definir. Tapa espectacularmente abajo. Gabriel Canzoniero. Le ha bajado la persiana a su arco. Y al partido 26 para Luján. 16 para River. Ya no hay palabras para definir lo que está haciendo esta noche el arquero de Nuestra Señora de Luján. River con vergüenza. River con bronca. River con ganas. Siempre se encontró con un coloso del arco. Acá tiene la pelota el chino Petrini. Está solito. En el extremo izquierdo Javier Bazán. La falta del jugador de River. El tiro libre para Luján. Tres minutos cinco segundos. Le quedan a Luján para desatar el festejo. Que viene anticipándose desde hace algunos minutos. Bazán y la entrada por la izquierda. Cazón que no llega. La pelota que pasa sobre su cabeza. Esta vez la historia dirá que la final fue para Nuestra Señora de Luján. Que ahora gana 27 a 16. Y acá está el negrito. Respondiendo a Bazán. Se le van el uno contra uno a Damián Fernández. Y lo fusila. Arriba a la cabeza. Inatajable para el negro Cazón. Segundo gol de Javier Bazán. La tiene Damián Fernández. Amagaba a buscar el lanzamiento. El zurdo la deja para Belinqui. La tiene Mitofsky. Sigue intentando el roña. Ahora ante la marca de Plati. Saca el tiro libre Gallardo para Belinqui. La tiene ahora Pablo Gea. River que sigue intentando. Que sigue buscando achicar la diferencia en el marcador. Buscaba Damián Fernández. No logra progresar ante la marca de Bazán. Belinqui que la deja para Mitofsky. La corre Casamajú. También es Mitofsky. La recupera el roña. Se viene el número 14 de River. Busca el lanzamiento. Ahora la falta es de Cristian Plati. Y eso se llama tener vergüenza. Eso se llama morir de pie. River va al frente. Permanentemente. A pesar de la diferencia. Ojea que trataba de combinar con Walter Gallardo. Esta vez no le salen las jugadas. Al armador central de River Plate. Buscaba a Bazán. La falta de atrás de Belinqui. Se tiene que ir. Dos minutos para el jugador millonario. Y listo Chiche. Hay que salir acá hasta la acción. Lo toma. Lo toma. Suelta. Eso era lo que protestaba el jugador. Sexta infracción de Belinqui. Quien se va excluido por dos minutos. Antes de que Patricia Malik le muestre la seña con el número 2 a Belinqui. Bazán para que se note la concentración de Luján. Ya tenía la pelota en la mano. No obstante. A pesar de las infracciones. Vos después Marcelo podrás decir cuántas fueron. Realmente un partido muy limpio por ser una final. Sin ningún problema por suerte. Busca el Tano Platt y la pelota que da en el palo. Se viene el contraataque de River con Pablo Gea. Encara por el medio. Uno que pasa de largo. Dos que pasan de largo. El arquero también. La pelota también. Pica y se va. Increíble. El gol que se ha perdido Pablo Gea. Y lo merecía. Lo merecía por toda la gente que lo está viendo en Mendoza. Lo merecía por él. Él solo tratando de vencer a media defensa. Se le fue por muy poco. Pero lo vuelvo a repetir. River pierde bien. Pierde con vergüenza. Luján es el presente. River es el futuro. Me dio la sensación que la tocó Gabriel Canzonero. ¿Ustedes también? Sí señor. Toca la pelota en Gabriel Canzonero. 27 para Luján. 16 para River. Otra vez Pablo Gea buscando su revancha. Ahora la carrera pica y se mete la pelota. Gabriel Canzonero que algo le pedía a Roberto Frumento. El gol que vale. 17 para River. 27 para Luján. Y esta vez le salió bien a Pablo Gea. Ahí está la mague. Ahí está la definición. El dale campeón que baja. Desde la hinchada. Desde el sector. Que ocupa la parcialidad de Luján. Platy que busca su gol. La pelota va por arriba. Le tiró la tendida. Al negro Cazón. La pelota va a morir al fondo del arco de River. 28 para Luján. 17 para River. 20 segundos le quedan al partido. 20 segundos le quedan a Luján. Para terminar o comenzar a festejar seriamente este marcador. Y toda la potencia de Pratt tiene la definición. La entrada de Damián Fernández. La pelota que pica y se mete. River que termina el partido con una conquista. Gabriel Canzonero que trae la pelota hacia el centro del campo. Ahora sí. El reloj que llega a cero. La hinchada y la gente de Luján que invaden el campo de juego. El festejo azul y rojo en la noche del cenar de la noche de Núñez. Luján brillante campeón de este torneo. Apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Y si de algo no quedan dudas, en este partido y en este torneo es que ha ganado el mejor. Así es. Y qué buen clima. Qué bueno lo de ambas hinchadas. El reconocimiento por parte de River Plate a la superioridad de Núñez de Luján. Acá no caben dudas. Realmente hay un gran... ...de llevarse todo. Hay un equipo que está para más. Hay un equipo que busca el despegue internacional. Es Núñez de Luján. Por el lado de River queda todo muy claro. Apuesta al futuro. Lo tiene seguramente. Un minuto de silencio. Para mí es que está muerto. De la edad de la edad de la edad de la edad de la edad. De la edad 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 de la edad. Un minuto de silencio. Para mí es que está muerto. La bandera azul y roja. El festejo de la gente de Luján. Los cantos de los jugadores y de su hinchada. La gente que ha llegado desde Villa Puerredón. Desde Constituyentes y General Paz. Para festejar esta victoria. Nosotros ahora hacemos una pausa. Y ya volvemos con la entrega de premios de este torneo. Volvemos al Senar. El festejo que poco a poco va dando lugar a la tranquilidad aquí en el Senar. Y da tiempo para que Marcelo Incandela pueda hacer algunas notas. Carlos, jugaron un gran partido. Sí, anduvimos bien. Estaban muy motivados los chicos. Y bueno, se nos dio. Sin duda. ¿Qué fue lo mejor de Luján hoy? Yo creo que estuvieron muy concentrados todo el partido. Y que de acuerdo a la defensa que fue planteando River. Fuimos cambiando la forma de atacar. Además defendimos bien. ¿De antemano qué te preocupaba de River? River es un equipo que le tiene que preocupar a cualquiera. Porque Nitovsky, Roña para nosotros, es un muy buen lanzador. Y después tiene Saraverde, es un buen buen. Pablito G, Abelinski son muy finteadores, muy inteligentes para jugar. O sea, River preocupa a cualquier equipo. Ya se consiguió el objetivo de la apertura. ¿Cuál es el próximo objetivo de Luján? Nosotros estamos tratando de seguir dando un paso adelante. Ahora, gracias a Dios, se va a incorporar Gusti. Y eso nos permite contar con un zurdo que puede ampliar la gama de juego en ataque. Y bueno, el objetivo nuestro es tratar de llegar a Curitiba lo mejor posible para dejar bien sentado el prestigio argentino. Te agradezco, Carlos. Muy amable. La palabra de Carlos Pítero, entrenador de este Luján triunfador. Triunfador por diferencia abrumadora. 28 a 18. Ganó el equipo de Constituyentes y General Paz. Esta final del primer torneo del año organizado por la Federación Metropolitana. Ha ganado Luján el torneo Apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Seguimos con Marcelo. Fue la gran figura de eso, no hay duda. Hiciste 10 goles, jugaste un partido que... ¿Esperabas? ¿Soñabas este partido? Soñaba ganarlo por esta cantidad, que fueron 10 goles. Yo creo que yo y todo el equipo de Luján soñaba con terminar una final de esta manera, ¿no? Aplastante, con 10 goles de diferencia. ¿Se puede decir que fue tu mejor partido? Yo creo que fue el partido que mejor efectividad tuve. No sé si creo que re uno o dos tiros, pero fue un partido que para mí fue muy bueno. ¿Cómo sigue Luján? ¿Cuáles son los objetivos? Ahora, Carlos, al lado de Curitiba, de Brasil, del torneo internacional que se va a jugar en ese lugar. Sí, se juega creo en abril, no, en junio, es un torneo internacional con equipos de Brasil, creo que la selección que va a ver las Olimpiadas, creo que hay un equipo cubano. Lo que queremos nosotros es medirnos internacionalmente, ¿no? Queremos sacar algún resultado a nivel sudamericano. Te agradezco mucho, Gonzalo, muy amable. Gracias a ustedes y un saludo a Tupungatos, que seguramente el capo nos debe estar mirando. Te agradezco mucho. La palabra de la gran figura de este partido, hoy se destapó el menor de los hermanos Vizcovich, Gonzalo, con números que después tal vez Marcelo Incandela nos va a profundizar un poco más, números brillantes para un jugador como Gonzalo, que es precisamente uno de los más jóvenes en este equipo de Nuestra Señora de Luján. Sigue el festejo, estamos esperando por la entrega de premios. Ahí vemos los trofeos para el subcampeón. Tenemos también la copa al equipo más correcto, el trofeo Alejandro José Notaro. Los rostros de resignación de los jugadores de River. Y habría que sacar cuentas para el tema del equipo más correcto, ¿no? Ya que Luján... Seguramente lo está haciendo Daniel Salvati, jefe de prensa de la FEMEVAL, y ahí Marcelo se va a poder enterar luego quién fue el ganador. 28 a 18 fue el categórico resultado en favor del equipo de Nuestra Señora de Luján. Ahí vemos a Elio Fernández recibir el trofeo al tercer puesto, al equipo que ocupó el tercer escalón del podio, en este caso Inef Manuel Belgrano. Los aplausos son para la gente de San Fernando. Recibe su técnico, Elio Fernández. Esperando por el capitán de River, por Maxi Fioravanti, que recibe el trofeo. El saludo de Maxi Fioravanti, los aplausos de su gente y de todo el estadio para este River, que arrancó con todo la temporada 96. Un River que se lo ve triste, pero que tiene que cambiar las caras. Le espera un futuro muy promisorio. Y ahora sí, el chino Ariel Petrini recibiendo el trofeo al campeón de este torneo, apertura Copa Municipalidad de Quilmes. La ronda de los jugadores de Luján festejando. Un Luján que no se quiere ir de la cancha, que quiere vivir la noche como se lo merece. Nada menos que 10 goles de diferencia al segundo. El plantel en pleno, ahora recibiendo las medallas al campeón. Encabezado por Cristian Canzoniero, ahora viene Juan Jung, Rodolfo Jung, saludando a Cacho Rotmund. Uno de los organizadores de este torneo, que tuvo como base central la asociación alemana de Quilmes. Martín Vizcovich, Gonzalo Vizcovich, había pasado Diego Cortés. Coco Pisani. El plantel de Luján recibiendo las medallas y los aplausos de su público. Eduardo Peruchena, Enrique Casamacú, Javier Bazán. Más atrás, Gabriel Canzoniero. Luján cosechando un título más para las vitrinas del equipo de constituyentes y generales. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Y una vuelta olímpica más en estas últimas temporadas, que lo han puesto a Luján como un ganador histórico, de tantos torneos consecutivos, nacionales, metropolitanos. José María Muñoz y ahora apuntándose en el apertura. Que seguramente no va a ser el último de este año. Yo creo que hay Luján para el rato. El festejo de los jugadores de Luján, haciéndola secante. Esa que impusiera, nada menos que Rambert, cuando jugaban independiente, y que ahora copian todos los jugadores del equipo que había llevado Cazaca Azul. El equipo que dirige Carlos Pítero y que se ha consagrado campeón del torneo de apertura. Los ánimos que se van aplacando. El festejo aquí en el cenar que va llegando a su fin, seguramente será tiempo de festejo íntimo, de alguna cena tal vez, de los jugadores de Luján. ¿Paga Pítero? De sus allegados, vaya a saber, ¿no? Sería bueno consultarlo. Ahora posando para la foto, y tenemos a Marcelo Incandela con otro entrevistado. Con la otra cara, con la de perdedor, lamentablemente, Sebastián. ¿Qué pasó? Nos desconcentramos. Nos desconcentramos, el segundo tiempo se nos escaparon. Tienen mucha experiencia en finales, es evidente. ¿Qué se le va a hacer? Esperemos, somos un equipo joven, la primera final que jugamos. Positivo, es toda experiencia, la verdad que es toda experiencia. Y bueno, morimos de pie. Te agradezco mucho, Sebastián, muy amable. Y la palabra de Sebastián Belín, y la sinceridad. Tienen mucha experiencia en finales, pero el objetivo de River, cuando vio que el partido se le había escapado, era morir de pie. Así lo hizo el equipo de Daddy Gallardo, que pese a los 10 goles de diferencia, se va con la frente bien alta de acá, del Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ha perdido con un grande de verdad como Luján. Realmente, pero la síntesis, morimos de pie. Es lo que hablábamos. Hoy, realmente ha quedado demostrado, de que nuestra señora Luján tiene cuerda para rato. Es un potencial, realmente, que todos le deben envidiar. River Plate tiene futuro. Tiene que saber aprovecharlo, y tiene que seguir trabajando en la línea que lo está haciendo. Nada más. La próxima semana tenemos acá otra final de Campanilla. La final de primera división del torneo de apertura. Ferrocarril Oeste, el ferro de siempre. El verde contra Cedalo, el club de Anus, el de los cubanos. La gente de River, con Pablo Ojea, con el negro Cazón, mirando con la vista perdida el festejo de Luján. De este Luján que ahora tiene en alza a Cristian Canzoniero, arquero de este equipo que dirige Carlos Pítaro, y que hoy se ha consagrado nuevamente campeón, en este caso del torneo Apertura Copa Municipalidad de Quilmes. Sigue el festejo de Luján. Los jugadores de River encontrando el consuelo de su gente. Y nosotros, haciéndoles la propuesta de reencontrarnos la próxima semana con el partido que sostendrán por la final del torneo Apertura de Primera División, los primeros equipos de Cedalo, con los cubanos, con Buceta posiblemente, y de Ferrocarril Oeste, en la final de este primer torneo del año de la Primera Divisional de Ascenso. Nosotros nos reencontramos la próxima semana, el próximo jueves, a través de la pantalla de Taze Sport con todo el país. Hasta entonces. Música 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 Música